¿Cómo recibe el gobierno del Estado de México esta decisión de cancelar el aeropuerto en Texitoco? ¿Cómo recibe el gobernador y su administración? Bueno, yo primero que nada quiero resaltar la gran conectividad que tiene el Estado de México. Es un Estado que tiene una amplia red carretera, tiene la posibilidad de contar ya con el Aeropuerto Internacional de Toluca, tendrá la posibilidad de contar con un nuevo aeropuerto y tiene también una red que ahora se está impulsando con el nuevo Tren México-Toluca, que nos hace un Estado fuertes en la conectividad y atractivos para ser un centro logístico a nivel nacional. En cuanto a esta nueva etapa en donde se tomó la decisión de no continuar con el aeropuerto de Texcoco, nosotros somos respetuosos de la decisión que toma el nuevo gobierno y yo pudiera compartirles que he platicado con el presidente electo la posibilidad de impulsar precisamente este, el aeropuerto de Toluca. Hoy nos encontramos aquí inaugurando inclusive un nuevo vuelo que va a la ciudad de Cancún y otro vuelo que va a la ciudad de Monterrey por parte de la aerolínea Viva Aerobús, que ha confiado en este aeropuerto y se ha venido a instalar acá y que coincide además con la decisión del nuevo gobierno de fortalecer otras opciones. Yo les puedo compartir que el Aeropuerto Internacional de Toluca tiene las mejores características para ser una gran alternativa para fortalecer el sistema aeroportuario de todo el Valle de México. Hoy en día tenemos capacidad para recibir cerca de 8 millones de pasajeros y la ocupación que tiene el aeropuerto es alrededor de 600 mil pasajeros. Por lo tanto, tiene una gran capacidad de crecimiento para los próximos años que este aeropuerto nos permitirá precisamente ser una fuente de oportunidad y desarrollo para los servicios aéreos durante los próximos años. ¿Lo afecta a la decisión, gobernador? ¿Qué opinión sobre lo que va a pasar en Texcoco de esta proposición que está haciendo el presidente electo? Pues nosotros seremos respetuosos de lo que el presidente electo y el nuevo gobierno tomen en cuanto a la decisión de qué sucederá con el aeropuerto actual que se está construyendo y bueno, pues el nuevo aeropuerto que estará en Santa Lucía, por lo que acaba de comentar el presidente electo el día de hoy en la mañana, pues es un aeropuerto que también está en el Estado de México. Como mexiquenses nos enorgullece tener la posibilidad de tener pues esta gran conectividad gracias a la red carretera que tiene el Estado de México, gracias a la conectividad que tenemos a través, por ejemplo, del tren, como lo mencionaba yo hace un momento, gracias a la red aeroportuaria con el de Toluca y el nuevo aeropuerto que se construya. Esto de cualquier manera significa desarrollo para el Estado, inversión al Estado de México, generación de empleo para el Estado de México. Y estaremos trabajando en las próximas semanas y meses para ir fortaleciendo cada vez más este aeropuerto, el de Toluca, que como repito, tiene una capacidad para 8 millones de pasajeros y hoy en día solamente está trasladando cerca de 600 mil pasajeros. Gobernador, ha hablado de coordinación del presidente electo entre el gobierno del Estado de México y también de la Ciudad de México. Se anticipaba un parque ecológico en lo que es ahora Texcoco, esta obra que ya no va, que ya se canceló. ¿Usted podría decirnos si va a este proyecto, si ya lo han platicado en las últimas horas? Bueno, estaremos atentos a la decisión que se tome, cuando platicamos con el presidente electo platicamos de impulsar el aeropuerto Toluca independientemente de la decisión que se tomara entre Santa Lucía y Texcoco, porque cualquiera de las dos decisiones tiene un lapso de tiempo hacia adelante que tiene que recurrir para hacerse realidad. De cualquier manera es necesario darle oportunidad a nuevos pasajeros que quieren venir a la Ciudad de México, al Valle de México, a nuevas aerolíneas o crecer las conexiones que tienen las aerolíneas actuales y para eso el aeropuerto Toluca es una gran oportunidad, porque el aeropuerto Toluca está listo el día de hoy y hoy ya tiene esa posibilidad para trasladar a cerca de 8 millones de pasajeros, por lo que en tanto esté el nuevo aeropuerto, el aeropuerto Toluca ya desde hoy se convierte en una verdadera alternativa para pasajeros y aerolíneas. Yo sería respetuoso en ese sentido porque quien tendría que generar las condiciones como se ha expresado para dar la certeza a las inversiones que se han llevado a cabo ahí será el gobierno entrante que a partir del 1 de diciembre estará marcando los escenarios para las inversiones que se han llevado a cabo. Lo que yo resaltaría en este momento es la importancia de la conectividad que tiene el Estado, la oportunidad que representa el aeropuerto de Toluca para los pasajeros y las aerolíneas y ese crecimiento que tenemos oportunidad de generar en esta zona del Estado de México. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y ya se tienen previstos los terrenos? Tiene capacidad para 8 millones y hasta el momento hay 600 mil pasajeros, son los que aproximadamente hacen uso del aeropuerto hoy en día. ¿Pero se espera llegar a más pasajeros y también ya se tienen previstos los terrenos para algún crecimiento? Nosotros desde que inició la administración estamos planteando el fortalecimiento de este aeropuerto porque sabemos de la infraestructura que tiene y además es una infraestructura que debe de aprovecharse, por eso el impulso. Prueba de ello es que hoy mismo se están abriendo ya dos nuevos vuelos, tanto a Cancún como a la ciudad de Monterrey y que seguramente en los próximos meses se estarán abriendo más para aprovechar una infraestructura que ya existe, que es la de este aeropuerto. Pero con la cantidad de aeropuerto no se necesitaría más infraestructura para el crecimiento de Toluca además de estos 8 millones que dice que puede ser. Bueno, este tiene la capacidad para esos 8 millones, habrá que ver cuál es el planteamiento ya con la construcción del nuevo aeropuerto o la nueva sede que se ha planteado por parte del gobierno. Yo lo que les diría es que es una decisión, nosotros somos respetuosos de esa decisión que se tome y en este momento como infraestructura aeroportuaria contamos con el aeropuerto Toluca que nos permite crecer de manera importante para los próximos años. Efectivamente es un planteamiento que platicamos con el presidente electo en la reunión que tuvimos hace algunos días por acá en Toluca y en donde hablábamos de la oportunidad de crecer el aeropuerto de Toluca ya que la infraestructura de este aeropuerto está, existe y tiene esa gran capacidad. Ya las decisiones sobre el nuevo aeropuerto, pues estaremos atentos a cómo se irá desenvolviendo y seremos muy respetuosos de lo que diga el gobierno federal. Muchas gracias.